Los sondeos para investigar la rentabilidad de la extracción de minerales, preferentemente Tantalita, en las balsas de decantación de la mina cielo abierto de Penauta en Viana, comenzaron este verano. Esta es la fecha que marcó la empresa Salamanca Ingenieros SL, tras alcanzar un acuerdo con los vecinos de este pueblo.